Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaria de Cultura, licenciada Marina Golé, nos comenta acerca del programa organizado por el festejo del Día del Inmigrante y de la participación de la Secretaría de Cultura en la Expo Rural 2016. El Día del Inmigrante, el 4 de septiembre, está programada una misa, como siempre, para recordarlos y pedir la bendición del sacerdote en lo que es el Día del Inmigrante. Y no solo recordamos, nosotros por ahí, nuestra situación particular maipuense, recordamos siempre al inmigrante, aquel que vino, que dio su aporte a la comunidad desde lo fundacional de Maipú, pero también la Iglesia reza por el migrante, aquel que vive en condición de inmigrante y con las situaciones de expulsión por guerra, por miseria, que bueno, uno vive en un mundo y sabe lo que pasa y bueno, también es unirnos en esta oración mundial por todo aquel que vive en condición de inmigrante. Luego de esto, se irá de la misa, se irá al monumento, donde se recordaráis, y en este año la encargada de las palabras va a ser la sociedad italiana, de recordar al inmigrante y inmigrante. Y en todo ese fin de semana, desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, va a haber un ciclo organizado por el Espacio Inca y las colectividades de cine europeo. Van a estar los ocho apellidos vascos, va a estar la película Nesunos y Salvadas Solo, va a estar la película Amur, francesa, va a estar la película Bajo el Sol, croata, y otra película italiana, El Nome del Filio, el domingo. Así que va a haber un ciclo de cine europeo para homenajear o recordar esta fecha, va a ser de modo gratuito en el Espacio Inca de Maipú del Teatro de la Sociedad Italiana. Y todas las películas están programadas, hay películas programadas para las 21 horas, y el sábado, como van a ser dos películas, está la francesa y la croata, van a ser a las 20 horas y a las 21 a 30 horas. Sí, también estamos ya antecediendo todo lo que va a ser septiembre, como bien dije anteriormente, tenemos la festividad del inmigrante, y a esto se une un gran evento que hace otra institución local, que va a ser el 10, 11, 9, 10 y 11, si no me equivoco, de septiembre, la Expo Rural, esta Expo que con su lema une el campo y la ciudad, y la Secretaría de Cultura va a estar presente allí a través de lo que es la Escuela de Arte, Manuel Belgrano. La Escuela de Arte va a montar su tradicional carpa, donde los diferentes artesanos y artistas que trabajan en la Escuela de Arte van a dar su mano y su aporte a estas jornadas, mostrando lo que se hace y desarrollando diferentes tipos de talleres, como es cerámica, pintura, reciclado, escultura, es decir, los diferentes va a estar Carina Ríos con todo lo que es mosaiquismo, va a estar Agustín Soldati y Florencia Espita con todo lo que es pintura, va a estar Luis Ginepro con todo lo que es escultura y trabajo de Marcilla, y va a estar Luis Crobo con todo lo que es reciclado. Ellos van a dar su aporte a estas tres días en diferentes turnos, también va a haber algunas tejedoras para mostrar y dar una muestra en sí en lo que es la Expo de lo que se trabaja y lo que se hace desde la Escuela de Arte, Manuel Belgrano. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas, ante cualquier duda comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas, Viví Maipú en Verde. En poco tiempo en Maipú se lograron muchos objetivos, objetivos que convertimos en realidad para cumplir los sueños de cada uno de los maipuenses. Seguimos haciendo calles y rutas, mejorando el hospital, modernizando la seguridad, fomentando las actividades culturales y deportivas, promoviendo la producción para tener más y mejor trabajo. Seguimos poniendo especial atención en los niños que son nuestro futuro. En cada uno de los objetivos estuviste vos. Sigamos convirtiendo sueños en logros, logros que confirman que en Maipú se vive mejor. Ingresá en maipu.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Este 17 de septiembre, Gillespie 21 y 30 horas Teatro de la Sociedad Italiana Maipú en Concierto 2016 La Presidenta del Consejo Escolar María Alza nos comenta acerca de los resultados de la Feria Regional de Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en Castelli También se refiere al llamado a inscripción para cubrir puestos de porteros y ayudantes de cocina en establecimientos escolares Muy buenos días Nos encontramos en el Consejo Escolar de Maipú como es habitual para dar las novedades y dar a conocer cuál es el funcionamiento y en qué tareas se está desarrollando el Consejo Escolar Aprovechamos esta oportunidad de la visita para agradecer al municipio que colaboró con el transporte para los alumnos de la Feria de Ciencias Distrital que se desarrolló el 26 de agosto en Castelli Gracias al aporte de las dos compis que puso el municipio más de 40 alumnos pudieron asistir a esta instancia de la Feria Regional de Ciencias que se desarrolló en la ciudad de Castelli El resultado de esa Feria de Ciencias un proyecto de la localidad de Santo Domingo del anexo 3011 pasó a la instancia provincial que se va a desarrollar en el próximo mes en la ciudad de Mar del Plata Así que bueno, felicitar a los alumnos y profesores, asesores por este logro como así también felicitar a toda la comisión organizadora Ustedes saben que la Feria de Ciencias tiene distintas etapas la etapa escolar, la etapa distrital y bueno, así sucesivamente la regional y el provincial Así que bueno, felicitar a todos los alumnos docentes, asesores y a la comisión evaluadora a la comisión que organiza así la Feria de Ciencias El mes de septiembre es un mes muy importante para todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires porque es el mes en que se realiza la inscripción al listado de aspirantes a porteros para el año siguiente Es un mes con mucho movimiento en todos los consejos porque es el único momento en el año en que se realiza la inscripción Por ahí esto es importante destacarlo Ahora les voy a comentar cuáles son los requisitos para poder anotarse en ese listado Quienes deseen inscribirse deben acercar fotocopia de documento primera y segunda hoja fotocopia de título primario, secundario o terciario o universitario También es importante recordar que con la nueva resolución la 2066 del 2015 que se puso en funcionamiento a partir del 1 de agosto se van a tomar como cursos válidos los siguientes cursos Cocinero de comedores escolares Manipulador de alimentos Limpieza institucional y el trabajo del auxiliar en las instituciones educativas Esto ha cambiado en la inscripción de porteros a partir de esta nueva resolución porque cada uno de estos cursos va a otorgar un puntaje Otra de las novedades en cuanto a la inscripción es la solicitud del certificado de buena salud emitido por algún organismo público ya sea por el hospital municipal o de alguna de las salas barriales de los CAPS Esto es un requisito nuevo que se pide en la inscripción a porteros y también aquellas personas que tengan aportes inherentes al cargo también son tomados en cuenta es decir, quienes hayan trabajado siempre y cuando hayan trabajado en blanco es decir, que tengan los aportes realizados del ANSES Esto también suma un puntaje Así que bueno, recordarles que la inscripción se realiza de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 en la sede del Consejo Escolar Alcina 476 Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Circular responsablemente en la vía pública Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón Si tomás alcohol no conduzcas No uses celular No circules a contramano y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto usá siempre casco vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón Si vas en bicicleta usá siempre casco vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón circulá siempre por la vereda no por las bocas calles Cruzá por las esquinas y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito nos cuidamos entre todos Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día todos los días El día martes 13 de septiembre se llevará a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal una maratón de lectura organizada por la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo La bibliotecaria Andrea Varela nos brinda detalles en la siguiente nota Hola, bueno, soy Andrea Varela trabajo como bibliotecaria aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo y bueno, en esta ocasión le vamos a comunicar que el próximo 13 de septiembre vamos a festejar la Maratón Nacional de Lectura que se llevará a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas vamos a contar con la presencia de la librería Treyu Tierra de Libros quienes, las chicas que son sus representantes van a venir y van a hacer una jornada muy entretenida justamente cae martes 13 que va a ser un martes 13 de brujas y encantamientos así que por supuesto vamos a estar disfrutándolo conjuntamente con todas las escuelas del municipio y con los jardines también va a estar abierto a la comunidad que esos chicos que quieran acercarse también van a tener la posibilidad de compartir con nosotros esa jornada vamos a tener otras presentaciones también que ya vamos a confirmar próximamente un trabajo que ha realizado una docente del colegio Presbitero Mauro Golé y también vamos a tener la librería la presencia de la librería Treyu con un rincón literario que va a estar a la venta la maratón como les contaba va a estar a cargo de estas chicas que vienen son profesionales que vienen en representación de esta librería que se dedican a hacer encuentros en diferentes escuelas porque ellos son oriundos de Mar del Plata así que están acostumbrados a hacer eventos de este tipo didácticos de literatura en diferentes escuelas de Mar del Plata y bueno van a estar aquí el 13 de septiembre para estar junto a nosotros y todas las escuelas vuelvo a repetir las escuelas de la comunidad jardines y también todos los chicos que se quieran acercar ese día pueden venir al centro cultural y compartir con nosotros hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro